bueno, ahora sí, como veo que estáis cansados ahora sí se acaba, con tranquilidad ya nos vamos por donde mismo hemos llegado pero antes de irnos, os quiero presentar a los elementos que componen los muertos de Cristo con un poquito más de feeling vamos a empezar por aquí aquí tenemos a un elemento que ayer expliqué que es el hijo pródigo que estuvo en el año 98 grabando los olvidados después de muchos años ha vuelto para concluir esta gira y dicen las malas lenguas que estuvo en la India en la India aprendiendo a tocar guitarra dicen las malas lenguas ahí lo tenéis un tío que se le ha ocurrido a Mogollón para estar en esta gira así que un aplauso para Romón González y ahora venimos aquí atrás aquí tenemos a un elemento un elemento que ayer estaba jodido que ayer estaba jodido se le cogió un tendón en la pierna no podía continuar pero el tío A.E. dijo no tengo que acabar el concierto y lo acabó se lo curró igual que se lo ha currado para estar en esta gira un elemento que trabaja de noche y cuando sale de trabajar por la mañana para estar en esta gira para aprenderse las canciones para grabar el disco se iba a ensayar después se iba a su casa a dormir y a trabajar y los fines de semana que puede a ver a su hija su hija la tenemos hoy aquí atrás durmiendo y el padre es orgulloso así que un aplauso para Agustín Ortiz ¡Vamos! y ahora venimos a zona peligrosa este es el elemento más raro de todo el grupo bueno no todavía más raro vamos a dejarlo en un elemento incomprendido un elemento que si os contara su historia entonces ibais a flipar los culebrones venezolanos se quedan cortos así que para un tío que es mi amigo que ha estado conmigo en los momentos buenos pero sobre todo en los momentos malos un fuerte aplauso para Ignacio Gallego ¡Chino! ayer casi lo dejé para el último pero hoy continúa la escala aquí tenemos a otro elemento el baby del grupo un tío también un poco raro o normal según como se mire o según quien lo vea un tío que es de mi pueblo de Utrera de las nuevas generaciones que también se lo ha curado Mogollón para estar aquí en esta quera así que un fuerte aplauso para Enrique Payán ¡Quique Malodura! y bueno antes de terminar también os quiero presentar a aquellas personas que no están en lo alto del escenario pero son los que hacen que funcione todo esto como Federico Pajaro técnico de sonido como Topi Vice logística como Juan Rojo también logística como Chirote este Chirote un tío que vio al grupo en su pueblo a la edad de nueve años desde entonces poquito a poco nos fue siguiendo y aquí lo tenemos técnico de bailar así que un fuerte aplauso para el negro de pedrela ¡Chirote! 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 de la Benemérita uno mi amigo Braulio que estará por ahí y otro un ser anónimo que ha venido en el tren a última hora por una llamada y es el famoso Juanito Batios así que un fuerte aplauso para estos dos elementos y creo que ya estamos todas pero falta un elemento este elemento es el peor del grupo el más malo y el más raro este elemento no sabe cantar no sabe bailar no sabe tocar pero hace más de 20 años descubrió un tipo de música llamado Bum Rock que le enseñó que no hace falta saber cantar que no hace falta saber bailar que no hace falta saber tocar pero mediante su música y sus letras se podía cagar en todos los hijos de puta y cabrones que nos cogen día a día con ustedes Lorenzo Morales Sarnoy ¡Hasta siempre! ¡SALÓN! y ahora sí con educación salud y hasta otra ya nos veremos no sé dónde seguramente en las calles en primera línea así que y un dos y un dos tres ya nos vamos ya nos vamos salud y compañeros salud la función va a terminar y ya nos vamos ya nos vamos por donde mismo hemos llegado ya nos vamos salud y compañeros esta obra se ha acabado y ya nos vamos ya nos vamos por donde mismo hemos llegado ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos compañeros y como vengan los hijos bajo la ardiente de la vieja Andalucía cargados de ilusiones soñando noche y día nuestra primera canción hubo fuego manifestación ¡Luca en las calles! ¡Luca en las calles! ¡Luca en las calles! ya nació ¡Obreros somos! ¡Obreros seemos! ¡Y nuestros gritos no sin silencio de voz! ¡Abre los ojos! ¡Alguien nos morirá! y que este sol se ilumine hacia la diversión ¡Y ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Por donde mismo hemos llegado! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Dos compañeros esta obra se ha acabado! Vale, Elisa, si es para ti Le dedico esta canción Y para ti también, compañero Que siempre estarás en nuestro corazón La carretera fue nuestra escuela Los escenarios fueron nuestra vida Cantando el rock, el rock del obrero El que te da satisfacción, pero poco dinero Y ya nos vamos, ya nos vamos Por donde mismo hemos llegado Ya nos vamos, ya nos vamos Salud, compañeros, esta obra se ha acabado Salud Esta obra Ha terminado Hasta siempre Salud Salud, compañeros y compañeras Hasta siempre, sienten el corazón Los dedos de las calles Salud Salud, compañeros Y ya nos vamos Por donde mismo nos moralean Salud, compañeros Y ya nos llamamos Nosotros nos olvidamos Son todos perfectos ¡Dalos, hermanos! ¡Nosotros nos olvidamos!